Antes de hacer un comentario, quiero fijar las reglas de juego, porque en el tema del no ajuste jubilatorio me caben las generales de la ley. Así que sobre ese tema puntualmente no voy a opinar, simplemente voy a dejar que opinen otros y trataremos de preguntar, por supuesto con total honestidad. Pero alrededor de este tema hay una cuestión que atañe al periodismo puntualmente, pero también a los funcionarios al modo en que comunican y también a la gente a la que está del otro lado que normalmente no tiene muchos elementos como para enterarse cómo viene la cosa. El modo en que se comunicó el ajuste a los jubilados fue una manipulación terrible de parte del gobierno nacional. En primera distancia porque mintió con los porcentajes. Dijo que esto, lo dijo el presidente primero, le cabía 86% del universo de las personas que están en la ANSES. Después se habló de 75%. Y en realidad el tema pasa por los jubilados, puntualmente por aquellos que tuvieron durante toda la vida aportes y a ellos se los está poniendo en un pie de igualdad con el resto de los beneficiarios de la ANSES. Que son gente que pagó sus moratorias, no aportaron 30 años pero completaron, pero hubo mucha gente dentro de ese universo que nunca puso un peso de moratoria y que igualmente ha sido jubilada. Y allí dentro de todos esos supuestos beneficiarios está también la asignación universal por hijo, las pensiones de todo tipo. Bueno, todo aquello que está dentro de la ANSES, que está dentro de ese aparato, se lo ha tomado para manipular el porcentaje. Punto número uno es ese y punto número dos pasa por el lado de los medios. He visto titulares verdaderamente nada rigurosos, copiando la gacetilla oficial del gobierno con el 75%. Entiendo que a veces la velocidad te lleva a eso, pero es una cuestión muy sensible en la cual mucha gente está poniendo el bolsillo de por medio. Hay 3 millones de personas con aportes plenos, para ellos alcanzaba a pagarle la movilidad. 3 y medio agregados luego con esto que yo les dije, y 5 millones más de aportantes de aguache, más pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que este universo de beneficiarios te da cuando se hacen los porcentajes números verdaderamente como los que se proyectaron, pero no son los correctos. Así que las críticas van hacia las dos puntas, al que lo difundió Adrede y al que se comió la galletita y publicó lo que le dijeron que tenía que publicar. Algunos lo habrán hecho por una cuestión de pertenencia, de militancia. Otros medios lo hicieron por una cuestión de estupidez. Ayer el presidente dijo que no hubo ajuste, que en realidad hubo bonos que se pagaron antes. Bueno, yo tengo que entender que el presidente está hablando también para su interna, donde hay mucha gente que quedó descolocada. Las redes sociales mostraron discursos de Victoria Donda, hoy ministra, discursos de Mirta Tundis, que si bien no es químicamente pura del gobierno, pero pertenece al masismo, hoy aliado del gobierno. Bueno, sus discursos del último ajuste por ley verdaderamente fueron incendiarios y ahora se han tenido que callar la boca. Y hay mucha gente dentro del kirchnerismo que dice que es un ajuste, que nunca hubieran esperado que un gobierno de este tipo ajustara como ajustó. Ojo que yo entiendo que había que ajustar y entiendo esta cuestión de la solidaridad. No pongo ningún reparo con respecto a lo que me atañe. Simplemente digo que los medios no han sido rigurosos y digo que el presidente ha tenido que decir que no hay ajuste mirando para adentro de su coalición. Pero presidente, si no hubo ajuste, ¿para qué tocaron la movilidad? ¿Para qué la suspendieron? Para ahorrarse 5 mil millones, 3 mil 800, 3 mil, hubo ajuste. La palabra ajuste significa pagar menos y eso es lo que se ha hecho. A mucha gente se le ha pagado menos. Por ejemplo, a los que cobran más de 20 mil, se les recortaron mil pesos mensuales. A los que cobran más de 30 mil, 1.278. A los que cobran más de 50 mil, un 5,3%. Eso es un ajuste. En el universo no se han ajustado a todos desde ya. El grueso ha tenido aportes por arriba de la inflación. Pero ese grueso no corresponde a los jubilados que han aportado. ¿Para quiénes? La Corte ha dicho que lo que están cobrando es la continuidad del sueldo. Por eso se esperan presentaciones judiciales. Yo creo que con uno, con dos, tres meses no le va a convenir a ningún jubilado hacer una presentación judicial porque va a tener que pagar más de lo que recibe en caso de que lo ganen, el tiempo. Habrá que esperar cómo queda la fórmula en la nueva ley. Lo único que yo disputo es el modo en que se lo presentó y el modo en que algunos diarios y medios de internet publicaron y difundieron la noticia. Por ese motivo digo que hubo manipulación de las dos partes. Así que atención, sobre todo a los oyentes, cuando en este programa decimos que vamos a poner arriba de la mesa las falsas noticias, atención cuando aparecen noticias de este tipo. Porque los gobiernos todos manipulan y a veces los medios, o por acción o por omisión, se prenden a esta historia.